Vinieron de control urbano más o menos 15 personas el día, hace dos días atrás. Y estaba mi hermana atendiendo, vinieron y nos robaron todo. Una palabra, nos robaron todo porque no vinieron ni con una orden judicial, no vinieron ni, no hicieron acta para retirar las cosas, vinieron con una bolsa de residuos cada uno, entraron como 15. Entonces, mi hermana le cerró la puerta, lo empujaron y le sacaron todo diciendo que había una orden y no había ni una. Y también vino la policía que yo le dije, vos haces cargo de esto, de lo que estás haciendo. Sí, sí, porque, bueno, mostrame la orden judicial. No me mostraron nunca, porque después vengo yo y no me mostraron nunca la orden judicial. Ya cuando vine yo ya se habían llevado todo. Cuando vengo, entro acá, veo a uno de control urbano que se está llevando una bolsa. Le digo, ¿qué haces? Esto es mío. Le manoteo así y me meto adentro. Y cuando me meto adentro, desaparecieron todos. Los de control urbano se fueron todos. No quedó uno de control urbano. El único que quedó la policía y uno de control urbano que me embujaron en ese momento, que se rompe el vidrio y, bueno, me hicieron cuatro puntos en la mano. Y le digo, pero vos te haces cargo de esto al policía. Le digo, vos te haces cargo de esto porque hay una orden. Le digo, bueno, mostrame. No me mostraron nunca. Y le digo, pero vos sos cómplice de ellos. Le digo, porque esto es lo que están haciendo, me están robando. No, 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 ellos tienen orden. Pero, igual, si hay una orden, tenés que venir a contar las cosas, a anotar en el acta y no venir, como vinieron ellos, a cargar todo de una, sin que ella pueda ver lo que anotaba, lo que metían adentro, no, porque vinieron todos y estaba ella sola. Cuando yo vengo, me pasó eso de lo que te contaba, que le digo, no, esto es mío, y me meto adentro cuando ya estaba, yo me había sacado en ese momento, ya no estaba. Entonces me agarraron a la policía y me calmé, me calmé, porque también vino mi hijo. Y uno no quiere violencia. Yo te digo, lo que quiero es que esto se haga justicia, que me devuelvan la mercadería. Yo le dije, hablé con el director, el director me dijo, no, quédate tranquilo que yo te devuelvo toda la mercadería. De la mercadería, hasta ahora no me devolvieron nada. Recién fue mi señora a 20 y 50, ayer también fue, le dijeron que le iba a dar y no le quieren dar la mercadería. Y no, no quieren dar la mercadería. Quieren, no sé qué quieren estos muchachos. ¿Qué explicaciones le dieron a ustedes, por qué hacían ese operativo? Mirá, ellos vinieron acá a sacarnos, no dio explicaciones, no dieron nada ellos.